A ver, pues este Bueno Si gente, hemos canjeado el item Completamente gratis Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10 mil likes Se sortearán 10 mil Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad De ganar, si compartes el video Tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas Que tal guapos y guapas De Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo Un videito que realmente los va a dejar con la boca abierta Ya que Roblox ha lanzado nuevos items El día de hoy les voy a enseñar para que ustedes Los puedan conseguir completamente gratis Y pues nada gente Espero les guste mucho este video Recuerden sin antes continuar con este video Que todos ahorita mismo Dejen su buen like en el video Obviamente si le dan like en este video Pues van a obtener Robux pronto Y si no le das like Vas a entrar en una maldición Y nunca vas a tener Robux Así que deja tu like papu Para no entrar en esa maldición Y también suscríbete Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te invito a que te suscribas Ya que este canal Cada vez que salen nuevos promo codes Cada vez que salen ítems gratis Cada vez que salen eventos Cada vez que salen Todas las actualizaciones De todo roleplay, gameplay De todo estamos trayendo Así que pues Si no te quieres perder nada de Roblox Pues suscríbete Y pues nada chicos Decirles de que el día de hoy Para canjear estos ítems Simplemente Pues van a estar ustedes viendo este video En la descripción Les voy a dejar un link El cual va a decir Ítems aquí Y pues ustedes solamente Le van a dar click En la descripción Y en los comentarios Se los dejaré O sea solamente le dan click Y los va a mandar esta parte Donde estará un artículo De Gaming Tech Ya saben que Gaming Tech Es una revista La cual pues sube bastantes cosas Sobre Roblox Bastante cosas sobre Call of Duty De muchos juegos Y pues en este caso Nos enteramos de que Roblox está regalando Unos ítems Gracias a Gaming Tech Ya saben Link en la descripción Simplemente lo que tienen que hacer Gente ya que hayan entrado aquí Es irse un poquito más para abajo Aquí está un ítem gratis Que está regalando Roblox Y aquí abajito Está este nuevo Que les estoy diciendo Chicos De este nuevo ítem Tienen que ingresar Por la página Que tienen en la descripción Y después le dan Click a la foto Y les digo esto chicos Ya que pues Esta página Obviamente te está dando El link confiable Ya que mucha gente Y ahorita se está prestando Mucho para esto De que Gracias a que están pasando Todo este tipo de eventos Hay muchas páginas falsas Las cuales te dicen Que pasas a una A una Se puede decir A una página Que no es Y solamente te roban La información Y ellos canjean las cosas Entonces pues Ustedes chicos Que estén aquí viendo el video Pues hagan esos pasos Para que los mande A la página Que es real La página oficial Y pues así Como les digo Muchos están consiguiendo Cosas De otras personas Ya que hayan entrado Aquí gente Recuerden Que simplemente Le tienen que dar En solicitar ahora Este es el item Que vamos a conseguir El día de hoy Y le van a dar Solicitar ahora Recuerden chicos Y quiero decirles Si ustedes No saben Pues Ustedes Pues se puede decir Que crear una cuenta Aquí Van a poder seguir Obteniendo los items Como pueden ver Todos estos items Vamos a poder conseguir Después los van a estar subiendo Pero en este caso Solamente podemos conseguir A estos Y decirles chicos De que se han revelado De que Dentro de unas horas O minutos O días Van a estar saliendo Nuevos promo codes A Roblox Así que estén pendientes Del canal Porque también Los vamos a estar subiendo Ya saben que aquí Subimos todo Pero bueno Ahora si No nos enrollemos más Y vamos a conseguir Este item Que en este momento Es este Pero con el mismo Pasos Vas a poder conseguir Los demás Igual nosotros Lo vamos a estar trayendo Para que ustedes Miren como se canjean Pero bueno Simplemente le vamos a dar aquí Y pues Aquí es donde muchos Se confunden Ya que pues Te pide que seas Miembro de Prime Gaming Para obtenerlo Y que ya saben ustedes chicos Que Prime Gaming Es una ventaja De Amazon Prime O sea que tienes que tener Amazon Prime Pero muchos no saben Gente que Se puede hacer una prueba Gratuita de 30 días Para la gente que no sepa Chicos Si tu no tienes Dinero Puedes hacer una cuenta nueva Y hacer Prime Gaming O sea Hacerte una cuenta De Prime Gaming De prueba Y canjear los items Sin ningún problema Después de Quieres canjear otros items Pues puedes volver a hacer La Prime Gaming Y volver a canjear El item O sea es un truco Yo digo que se puede hacer No se si Y pues nada chicos Ahora si pues Vamos a darle aquí Prime Continuar Es nada A ver vamos a esperar Obviamente aquí hay información Por eso la voy a La voy a De este y dice Como tu digas jefe Hagámoslo Y pues nada chicos Ahora si Y pues nada Después de que hayan hecho esto Gente Ustedes simplemente Le van a dar En solicitar ahora Otra vez Y a ver Ay no No me cargo A ver vamos a tener que Volver a cargar Y le damos aquí En solicitar ahora Y aquí te va a dar Un código Como pueden ver Este es el código Ustedes aquí Te da los pasos Y pues nosotros Lo vamos a copiar Como les digo Aquí tengo un código La verdad Desconozco Si este código Cambie por cada persona O sea que Yo canje este código Ya deje de funcionar Y ya tenga otra Ustedes que hacer los pasos Pero igual Intentenlo Este código Pues lo van a poder Lo pueden intentar A ver vamos a entrar acá Roblox Como pueden ver Y pues aquí está el ítem Y todo lo que tienes que hacer Tienes que estar dentro de tu cuenta Y aquí ingresamos el código Gente Después de esto Le vamos a dar canjear Y pues vamos a ver Si se agarra el código Gente A ver Dice que ¿Cuál es el Equivocado? ¿Cuál era? Pues yo digo que este no A ver Pues este Bueno ¡Oh! Si gente Hemos canjeado el ítem Completamente gratis Y pues nada Gente A ver Ver objeto Canjear otro objeto A ver Vamos a dar en ver objeto Y como pueden ver chicos Ya lo tengo Me lo voy a poner Dice que ya está en posición Y Pues nada chicos En esta ocasión Les enseñamos el código Para que lo vayan a canjear Gente Y pues nada Espero les haya gustado mucho Pues sobre todo Esta explicación De como es esta cosa La verdad es que me encantó Esta nueva opción De Prime Gaming Ya saben que es una opción Que el mismo Prime O sea lo está dando En colaboración con Roblox Pues está chido gente Porque pues sabemos que Roblox Va a ingresar mucho dinero De gracias a Amazon Y pues En esta colaboración Pues va a ayudar mucho A Roblox también Y pues va a seguir Para que sigan apoyando Con proyectos Y todo eso A Roblox Y pues nada gente Hay que apoyar esta Pues asociación Se puede decir Para que pues Roblox Siga adelante Luchando y trayendo nuevas cosas Y pues sobre todo Apoyando también Los criadores de los juegos Y también sacando Nuevas promocodes Así que pues nada chicos Muchas gracias a todos Los que están viendo este video Recuerden Que el link Lo van a tener en la descripción Para canjear este ítem Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima No me carga el ítem Típico Porque es nuevecito Miren Veinte Veinte Y bueno chicos Ahí se los dejo Se vienen cosas Bastante épicas Ya saben que Roblox va a estar Siguiendo lanzando ítems Posiblemente Mes tras mes Porque pues si La suscripción esta Cuesta alrededor Como les digo Canjeen el Si ustedes no tienen El código este Pues inténtenlo canjear Y como les digo Van a estar lanzando Ofertas en diferentes juegos Pero como ya saben Yo digo que El juego más potente Pues es Roblox Y pues me imagino Que van a estar lanzando Esto mes tras mes O sea que van a lanzar Unos cuatro o cinco ítems Al mes Que obviamente Valga la pena Porque obviamente Un ítem de estos No vale No vale tanto la pena Para tener esta Se puede decir que Membresía con Roblox Con Amazon Prime Así que bueno chicos Ustedes que opinan Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Y bueno chicos Ya saben que la página La van a tener abajo Van a tener ahí también En esa página Pueden poner promo codes En la sección de buscar Y les voy a mandar A los artículos Donde están los promo codes La lista funcionando Actualizada Para agosto 2020 Chequenla Al igual que también Muchísimos artículos Que están bastante perrones Y pues nada gente Espero y pues Les guste mucho este video Recuerden dejar su like Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!